saludando a milán allá en austria igual que a cata desde la calle quinta antiguo camino real en la ciudad de cali esperando que la estrella si lo ilumine con esta luna saludando pues a milán allá austria el paseo del hermano el viejo milán lo estamos saludando esperando que la estrella si lo ilumine son las 6 y 4 minutos de la tarde este miércoles 19 de octubre 23 esperando que ilumine la estrella de 19 nada que ilumina a la montaña lentamente se va iluminando saludando al viejo milán y milán allá en austria fondo las tres cruces continuamos esperando que ahora que estamos hablando desplegando el cumpleaños